Bueno, la verdad que, como tú dices, se me juzgó mucho por ese partido. Bueno, la verdad que ustedes son periodistas y ustedes hacen su trabajo, ¿no? El trabajo mío es hacer lo mejor de mí en la cancha. Y si se me ha dado la oportunidad nuevamente, porque yo creo que estoy haciendo las cosas bien en el extranjero. En Guatemala, una liga competitiva, una liga difícil. Y bueno, por todo eso, los tres torneos que he hecho bien allá, se me ha dado la oportunidad nuevamente, estando en la selección. Y si el fútbol es así, hay momentos buenos, momentos malos. Estoy yo ahora y yo siempre, si yo voy a dar lo mejor de mí en el partido, para que todo salga bien y si el profe me sigue tomando en cuenta, vendré acá con la selección porque es importante como jugador estando en la selección. Así uno tiene más oportunidad de que otro equipo se fije, ¿no? Que es lo que uno quiere y bueno, ahí tendré que dar lo mejor de mí para eso.